Música 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 que querir, voz dizia Como dicen los pollitos Cuando produiren los ricos Nama Peter se de suggests El azul mayor y el trigo P.E.O. 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 Esta forma en correlationla, En el reloj delante. 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 registraron, Rodolfo Romueña, pero para las niñas es simplemente Andrés. Saludos ahí a la gente. Para toda mi gente de Buenaventura, se la sabe gozar. Toma. Por la ventura por aquí. Por la ventura por allá. Por la ventura por aquí. Otra ventura por allá. Hay disruptive actos colabores. El que colabora, se le colabora. El que colabora, se le colabora. El que colabora, se le colabora. Y al que lo colabora, no lo odiamos. Y al que no colabora, no lo odiamos. ¿No qué? ¡No le puedo laborar! Por eso... ¿Cómo? Bien, hermosa. Que no se le pueden laborar, no odiamos. ¡No se le puede laborar! 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 ¡Ahhh! ¡Esta boca con la chua pa' que te vamos a poner a costar! ¡Ando una corabora no olvidarte! ¡Gracias Pura!